Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 29 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, del 26 de marzo al 11 de abril próximo, permanecerán cerrados, tanto al tránsito vehicular como peatonal, los malecones tradicional e internacional de progreso, así como el ingreso a la playa. Se reforzará la presencia de los amigos de la salud en las playas para seguir invitando a la gente a evitar lugares concurridos, promover la responsabilidad individual y el fortalecimiento de las medidas de higiene, para prevenir la transmisión del coronavirus. Por gestiones del gobernador Mauricio Vilado Sal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. Hoy, llegaron a Yucatán 11.740 vacunas contra el coronavirus. Para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del Estado, que se darán a conocer próximamente. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Hoy comenzó la aplicación de vacunas en los municipios de Tzán, con un avance del 40%. Tzitzantún 16.8%, Seye 30.1%, Panabá 29%, Celestún 29.1%, Cacalchen 14.6%, Joktún 23.3%, Cenotillo 24.2%, Muxupip 37.2%, Chiquinzonot 25.2%, Tequit 17.1%, Opichén 8.4%, Tixcacalcupul 18.8%, Maní 32% y Temash 13.8%. También en estos momentos se está aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Chemash, con un avance del 35.7% de las dosis recibidas, Isamal 58%, Oshkuzkab 64.2% y Ríos Lagartos con 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Buczotz, Chichimilá, Espita, Junucmá, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tekash, Tikul, Tinum, Tisimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 208 pacientes en hospitales públicos. 30.484 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados que son 34.874. Hoy se detectaron 50 nuevos contagios de coronavirus, 43 en Mérida, 3 en Canacín y 1 en Baca, Progreso, Tikul y Yascucul. De los 34.874 casos positivos, 281 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.723 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 6.174, en la zona oriente, 5.775, en la zona centro, 2.061, en la zona sur, 2.998 y en la zona poniente, 4.715. Lamentablemente, en este parte médico informamos de siete fallecimientos. Son seis hombres y una mujer de un rango de edad de 43 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica y cardiopatía. Seis residían en Mérida y un en Ticul. En total, son 3.773 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 409 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 208 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.